Señor mi Dios y las estrellas mías al oír tu voz en los potentes truenos poder brillar el sol en su señal Mi corazón retona la canción cuán grande sé cuán grande sé Mi corazón retona la canción cuán grande sé cuán grande sé Al recorrer los montes y los valles ver las bellas flores al pasar al escuchar al escuchar el canto de canzadez y el murmurar de un claro manantial mi corazón mi corazón retona la canción cuán grande sé 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 Cierto del amor divino, que desde el cielo al salvador envió aquel Jesús que por salvar me tiró, que en una cruz sufrió y por ti murió, mi corazón dona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón dona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo desplendor. Te adoraré, cantando la grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón dona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón dona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser.